Ay como duele que no estés conmigo, maldito amor desaparecido Fuiste mi tiempo de juicio, fuiste mi caso perdido Y en la corte del dolor fui juzgado Y tu traición fue la sentencia de mi vida Ay de mi vida Odiarte fue mi meta, pero nunca la alcancé Pues te amo demasiado, más de lo que yo pensé Como quiero odiarte, sacarte de mi vida Pero es que no puedo porque en ella sigues viva Ay como quiero odiarte, también imaginarme Que nunca he conocido a nadie que lleve tu nombre Mi vida como quiero odiarte Ay de mi vida como quiero odiarte, que nunca he conocido a nadie que lleve tu nombre ¿Qué tal? ¿Tú? Ok, take that water Ok, pon tu mano afuera Take that water, pon tu mano afuera Ok, vamos a poner una fuente Y eso, en bendición Y eso es lo que pasa Y eso es lo que pasa Y eso es lo que pasa Un beso Un beso Y eso es lo que pasa Cuenta